¿Quién parte más mejor? No, no te apetezco, no voy a ir. Está bien. ¡La toca! ¡La toca! A ver, ¿cómo te escuchas? No, 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 no. ¡Ven! ¡Ven a ver! No, no, no ¡ay! ¡No, no, no, no! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven, tráqueos de aquí! ¡No, sí, sí! ¡Si la peruta se va a ti! ¡No, no! ¡Tú patinas! ¡Toma! ¡No, pera! ¡En toda! ¡Ven, tráqueos! ¡Ajá! ¡En qué! ¡A ver! ¡Ven, tráqueos! ¡Sí, ahí está! ¡Ven, tráqueos! ¡Toma, esto! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, tengo! ¡Ajá! ¡Sí, tengo! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Puede ser rápido! ¡Ven! ¡Ay! ¡Y si no lo sacé! ¡Y si no fue! ¡Se fue! Me toca, me toca, me toca, me toca. 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 Me toca.